El balance yo creo que ha sido positivo, en una fiesta lo que tiene que acompañar es el tiempo aparte del personal, hemos tenido un tiempo estupendo, personas ya lo habéis visto en la calle, ha estado abarrotado todo, anoche tuvimos una orquesta que fue demasiado, la charanga se ha portado de maravilla, pregoneros por primera vez, todo el pueblo ha querido volver otra vez al centro y ya he dicho que nosotros queríamos también volver al centro histórico. Es una fiesta que si la gente se porta bien, nos portamos bien, son nuestros buenos, siempre vemos la diferencia de que yo hago más, hago menos, entonces ahora yo he visto el comportamiento de hoy que vamos todos a lo mismo, a disfrutar, a la alegría de la vida y al decir mañana es lunes y hay que seguir trabajando y es un cariño. Y este año lo que ha dicho Vicente es verdad, que era unanimidad total, que el volante de plata para una persona que no es profesional se lo merecía a ella. Yo con San Cristóbal he sido desde pequeña, mi padre ha sido chofer, mi tío también chofer, entonces es una fiesta que he vivido desde muy pequeña. Entonces cuando Vicente me dijo que si quería ser reina de San Cristóbal, pues para mí fue algo muy especial y a partir de ahí vives un fin de semana de unión, conoces mucha gente, estás a gusto y decides meterte de lleno en ello. Colaboras con la fiesta porque la llevas dentro, no porque te vayan a dar ningún, ni el volante ni nada, lo haces porque te apetece y porque te gusta. Esperaba algo pero no tan fuerte, ¿no? Lo que pasa es que tienes compañeros que han estado más que tú y piensas que se lo merecen más, pero la verdad que también me toca, ¿no? He intentado hacer un discurso pero no te salen las palabras. La carretera es una única que hay que vivirla. Ves una persona pinchada abajo y un camionero para. Por lo menos antes parábamos. Vaya que hay gente que coge y da la vuelta y se va. Pero normalmente el camionero que tiene que ser joven y se para. Más adelante que más abajo. Y se ayuda. O se llama. Y es un cariño, es una vida muy diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!